Son palitos de bambú, pues realmente uno es de bambú y otro es recogido de un móvil dañado y estos son los cachitos de jabillo. Y esto es una bolsa que está llena de tapas plásticas, de tapas de refresco, de otras tapas, como la misma tapa que esta. Está llena de tapas y es sustituyendo un instrumento que aquí se conoce poco, pero que se utiliza incluso en algunas obras sinfónicas, que es un racimo de semillas que son como huecas. Entonces esas semillas cuando entrechocan entre ellas, yo la conozco como un instrumento mexicano, el racimo de ayoyote. Entonces, de hecho yo lo usé en una obra y no tenían, entonces fabriqué esto. Gracias. 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 Gracias.